Aunque en los últimos tiempos los casos de extorsiones en Pérez Celedón vinieron a menos, en el organismo de investigación judicial piden seguir muy atentos para evitar que las personas sean víctimas de este delito. Y es que en regiones como la del sur del país, se dan los préstamos informales, personas que necesitan dinero y lo terminan pidiendo a un particular, enterándose por anuncios que muchas veces están pegados en la calle. Esto hace que las denuncias de extorsiones por la modalidad del préstamo sea la más recurrente en los listados del OIJ. Con respecto a las modalidades, con la que mayor ingreso de denuncias reporta es la modalidad de préstamos, la cual nos ha ingresado una gran cantidad de denuncias. Son préstamos, por decirlo así, que son de manera informal, en la cual se nos ha regulado por su jefe, por decirlo de esta forma. Son préstamos que, más que todo, lo hacen personas que no pueden adquirir una deuda o una obligación con las entidades bancarias. Entonces, lamentablemente ven algún anuncio, algún informativo en el cual se dice que un préstamo sin mayor problema, en menos de tres, cuatro horas y sin fiador. Entonces, ante la necesidad o la situación económica que tienen algunas personas, acuden a este tipo de préstamos. Esta modalidad del préstamo viene ligada a cambios en las reglas del crédito, y de la mano vienen las extorsiones y hasta las amenazas. Que ya empiezan a contactar al deudor y le dicen que ya el tema del pago, ya cambió, las reglas del pago ya cambiaron. Originando esto una situación complicada para el deudor en razón de que el porcentaje es diferente, en razón de que ya vienen las amenazas, surgen las amenazas de que si no cancela, ya tienen conocimiento de dónde trabaja, de la familia, de dónde estudian y otros datos que son importantes y las personas, lógicamente, ante esa amenaza vienen y formulan la respectiva denuncia. Una vez más, compartir datos privados con personas desconocidas es un aspecto que las autoridades piden mucha precaución, pues esto puede provocar que se den extorsiones simples. La situación de que la persona que extorsiona adquiere información, adquiere información, ya sea que llame telefónicamente y empiece a solicitar datos de la familia como tal, o inclusive por medio de redes sociales, esa información que se facilita, posiblemente puede ser utilizada para, qué sé yo, para extorsionarlo, para decirlo, ok, ya sé dónde trabaja su esposo, dónde trabaja su esposo, dónde están sus hijos. Hay que tener mucho cuidado, hacemos un llamado de mente para que la información personal, la información familiar sea muy bien custodiada, muy bien manejada, muy bien blindada y que no se las demos a terceros o a personas desconocidas. El organismo de investigación judicial busca un acercamiento con los ciudadanos para que tengan claro que las extorsiones se pueden dar en cualquier momento, aunque en Pérez Celedón la tasa es baja, puede presentarse un caso en cualquier instante. En este momento venimos haciendo un trabajo muy importante de parte de la sección de delitos varios, que es la siguiente, nosotros nos estamos acercando a la población, inclusive en algunos lugares hemos tenido ya reuniones con grupos de comerciantes, en los cuales hemos dado una serie de consejos, una serie de acompañamientos y cuando se da alguna situación en específico, se le da la serie de recomendaciones, se traerán a la oficina, nosotros nos la damos al punto y tratamos de retomar el caso de inmediato para mitigarlo. Las recomendaciones por parte de las autoridades siempre son importantes y nunca dejarlas pasar. La persona cuando recibe la llamada es importante que se mantenga la calma. ¿Por qué le decimos que se mantenga la calma? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que escuche cuál es la petición, cuál es la petición de parte del delincuente, del exorcionador, que tenga muy claro cuál es la petición, cuál es el monto que le están solicitando, el acento para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque hemos tenido algún tipo de extorsiones donde hay personas con acento extranjero, por decirlo así, que son los que adquieren la deuda. Entonces para nosotros es importante, ¿por qué? Porque a la hora de realizar una operación hay elementos que nosotros como policía los manejamos. A nivel nacional, las extorsiones en este año 2017 superan las 160.